Música Nosotros hemos iniciado en el 2016 a trabajar proyectos de desarrollo como los que ustedes están viendo en esta granja. Esta es una granja de producción limpia que complementa peces, gallinas y la producción del alimento de los animales como ustedes ven aquí a mi costado que es Lemna, Chaya en esta parte, que sirve de alimento para las granjas que tenemos y para la crianza de tilapia en los estanques que se están trabajando en esta comunidad. Nosotros venimos trabajando con el Ingenio Madre Tierra desde el año 2009, pero en el 2016 se integra la Fundación Madre Tierra y hemos trabajado ya proyectos de desarrollo y ha impactado tanto en la comunidad que se está produciendo, primero, huevo de mejor calidad, carne de mejor calidad y tilapia de mejor calidad por la producción limpia que se hace con métodos orgánicos, iniciativa privada como es Fundación Ingenio Madre Tierra, los Ingenios de Trabajo, instituciones públicas y la comunidad. Entonces, integralmente es como se ha logrado hacer. Música Música